Música Mostrador, barrio sur, en el sótano entonado por el faso y el alcohol El talín, el tambor, el casín, ensayar, los tablados, los murguistas, zaraznochados de disfraz Carnaval, pacanal, rock and roll El adiós, el final de una burla enamorada que a otro barrio brindará una flor su cantar Ya se va el camión y quien no se suba a tiempo en este puerto quedará por su amor conquistar El adiós, el final de una burla enamorada que a otro barrio brindará una flor su cantar Por su amor conquistar Una flor su cantar Rock and roll Sслore,'' el final de una burla enamorada que a otro barrio brindará una flor su cantar